saludos bienvenidos a universo mazda bienvenidos a este canal tan centrado en mazda 2019 un año más feliz año a todos los suscriptores y qué mejor forma de empezar el año nuevo que mencionando la actualidad más candente de mazda y de todo lo que acontece al universo de la marca japonesa así que este primer vídeo del año lo vamos a centrar en comentar aquellas noticias más relevantes que ahora mismo están circulando en los medios de comunicación y un pequeño apartado donde vamos a comentar una datos curiosos del 2018 y relacionados no sólo a mazda sino al mundo del motor en general la primera noticia es para el querido mx5 y si este año se cumplen 30 años desde que el primer mx5 se presentó en el salón del automóvil de chicago en 1989 concretamente así que qué mejor lugar que volver a reencontrarse con el mx5 30 años después en el mismo evento así que en el auto show de chicago concretamente el 9 de febrero tendrá lugar la presentación de una edición especial que conmemorará los 30 años que cumple este divertido ligero y pasional roadster y que mazda ha asegurado que la hará para contentar a todos los clientes que todo el mundo han ido apoyando las sucesivas generaciones de este roadster y recordemos el más vendido del mundo la expresión del jimba intai sin duda es en el mx5 donde mejor queda resuelta y expresada por parte de la marca de hiroshima y lo que no sabemos es cómo va a venir esta edición especial si van a ver cambios de diseño o variaciones en las motorizaciones pero lo que sí que sabemos seguro es que habrán ciertos detalles exclusivos que marcarán esta edición como especial algunas algunas novedades en equipamiento y quién sabe quizás colores distintos o tapizados distintos vamos con la segunda noticia y nos viene de la mano del medio car drives y nos dice que en el 2020 mazda presentará su primer vehículo eléctrico 100% y es que los hiroshima saben que si miran por los retrovisores los eléctricos se les acercan están aquí para quedarse eso es evidente yo siempre he sido defensor de esto pero también he sido defensor de que los eléctricos será en el futuro pero de momento no son el presente hay otras apuestas como la sky active x de mazda que sin duda va a dar mucho que hablar no obstante en mazda han diseñado un coche que nos llegará este año y que promete en base un modelo completamente independiente a la actual gama y algo muy interesante han puesto mucho empeño en el diseño sabemos que es una marca que se precia mucho por presentar diseños muy exclusivos y lo que pretenden sin duda alguna es que cuando veamos el eléctrico de mazda no nos recuerde a una lavadora oa una nevera con ruedas que es lo que suele pasar con los últimos eléctricos que estamos viendo en el mercado la reciente unión entre toyota mazda y denso puede darnos alguna pista de cómo podría ser este próximo eléctrico de mazda aunque el ceo de mazda europa jeff gaiton asegura que no tiene nada que ver con esta unión y que será un coche que esté prácticamente desarrollado por más en el anterior vídeo decíamos que mazda tenía cuatro ases para hacer frente al declive del motor diesel en esta ocasión también dispone de una fórmula mágica para sus próximos lanzamientos y van muy orientados a los diseños en mazda y a través de su jefe de diseño además de europa yo este nuit aseguran que en un futuro todos los modelos de mazda tendrán un diseño propio único e independiente con una propia identidad van a huir de una vez más lo establecido en el mercado en el sector de tener un mismo modelo para distintos tamaños en una misma gama pues mazda no quiere esto a partir de ahora sus próximos modelos van a tener un diseño único y exclusivo dicho de otro modo no esperemos por ejemplo ver el nuevo diseño del mazda 3 en una plataforma sub porque no será así las líneas maestras de este nuevo y provocador mazda 3 estarán ahí pero con rasgos distintos que harán que cada vehículo tenga su propia identidad el tema es que es lo que veremos en un futuro pues el futuro es incierto lo único que sabemos es que de momento mazda está trabajando en un crossover que se va a fabricar entrega íntegramente en el mercado americano y que será comercializado exclusivamente en todo este mercado lástima en europa no podremos verlo los soñadores de los mps o de los deportivos con quizás un motor rotativo tampoco sabemos seguro si con este nuevo enfoque de diseño que tiene mazda veremos algo en un futuro todo un misterio y para acabar vamos a hablar de algunas curiosidades del mundo de la venta de coches en españa durante el 2018 datos como por ejemplo que los motores gasolina han tenido mucha más presencia concretamente un 57% frente a los motores diesel que sólo ha sido de un 35 el restante porcentaje en torno al 7% se lo han quedado los coches híbridos eléctricos y con otros combustibles complementarios otros datos como por ejemplo el coche preferido de los españoles el segmento sería el de los utilitarios con casi un 22 por ciento de cuota los subs mantienen su alza su tendencia al alza y tan solo los subs premium pierden un poquito de cuota casi un 5 por ciento pero los demás crecen en todos sus tamaños los pequeños los medianos compactos y los subs más grandes en pos de que los mono volúmenes estén cada vez más en desuso porque año tras año van acumulando pérdidas la marca con mayor crecimiento durante el 2018 fue lotus que pasó de vender tres vehículos en el 2017 a 8 este 2018 y la que mayor y la que mayor descenso ha tenido ha sido ross-royce que de tres unidades en el 2017 ha pasado a vender una sola unidad el caso de tesla también es un caso donde vemos que la marca pierde algo de fuelle y que en lugar de las 387 unidades matriculadas en el 2017 ha pasado a tener tan solo 337 y en cuanto a las marcas de deportivos de lujo ferrari mclaren y jamborgini crecen en contra de porche que decrece un 2,1% pues hasta aquí el vídeo de hoy este primer vídeo del año espero que te haya gustado y como siempre te pido comparte en redes dale al me gusta para que siga creciendo un poquito a poco el canal a ver si ganamos peso y traemos interesantes novedades a este canal el próximo vídeo no os lo perdáis va a ser un interesante recorrido durante todo el 2018 analizando cada una de las novedades que ha sacado mazda puntuando los de alguna forma y ayudándonos para todo esto el director comercial de motor almenar juan navarro nos vemos hasta el siguiente vídeo